...que son libres, bueno, libres por quien quiere, pues, y hay un montón de casos de corrupción que se están delejando en Argentina, de los cuales ustedes pueden saber más, los cascos azules, policías sin acción, escuelas sin paredes, toda una serie de tragedias, mientras eso sí, hay fútbol para todos, pero no hay un montón de cosas. Por último, como estamos en un...